El Santo Padre autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos seguir con el proceso de beatificación al reconocer el martirio de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, obispo de Arauca, quien fue secuestrado y asesinado sus 73 años por el Grupo Guerrillero ELN el 2 de octubre de 1989. Jaramillo nació el 14 de febrero de 1916 en Santo Domingo, departamento de Antioquia. Diferentes obispos y cardenales, miembros de la congregación que examina las causas, se reunieron para analizar la trayectoria y figura de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo y determinaron que su vida fue llena de santidad y que su manera de morir lo hizo mártir de Colombia. De otra parte, el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, conocido como el mártir de Armero, al morir víctima del furor revolucionario que desencadenó el asesinato de Jorge Elías Ergaitán el 9 de abril de 1948, fue también reconocido por el Papa Francisco. El padre se encontraba visitando enfermos en un hospital de la capital, se negó a huir del recinto y el 10 de abril a horas de la mañana, grupos armados irrumpieron en el hospital, obligando al sacerdote a salir para luego ser asesinado.